Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal y como siempre un agradecimiento profundo por seguirme y por darle like a mis videos si te gusta el video, compártelo con los amigos y suscribirte al final del video si no te has suscrito. Lo puedes hacer en una foto que aparece aquí en pantalla. Bueno, el tema de hoy es candente bastante, pues es una afirmación que todos podemos refutar o podemos estar de acuerdo o podemos abrir la mente a ver muchísimas otras posibilidades. Depende del nivel en que estés y depende de la conexión que hagas. Todos somos bisexuales en mayor o menor medida. Figúrense ustedes que el término bisexual no resulta nuevo en la sociedad ni mucho menos en la literatura científica. El científico Freud aseguró que todos en potencias éramos bisexuales y que actualmente, en este caso, la bisexualidad se define como la orientación social, emocional y romántica hacia personas de más de un género o sexo. No necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera, al mismo nivel ni con la misma intensidad. Entonces, todavía el término bisexual está envuelto de mitos, desconocimiento y mucha invisibilidad. La mentalidad humana está enfocada en que todo tiene que ser blanco o negro. Cuando en realidad el arco iris existe muchos colores, los estudios nos indican que las personas bisexuales no se enfrentan a los prejuicios, al estigma y la discriminación de parte de los heterosexuales y también de los homosexuales, lo que puede provocar sentimientos de aislamiento y marginación. Para los homosexuales, los bisexuales no han salido del clóset, pero resulta que la bisexualidad no es una etapa de transición para decir que eres homosexual, es sólo una orientación sexual, nada más, imagínense. En realidad la orientación sexual es algo muy complejo. La perspectiva de la diversidad sexual hace que la sexualidad se exprese de distintas orientaciones, heterosexuales, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad y orientación parafílica de la sexualidad. Sobre la bisexualidad se generan mitos, como que las personas bisexuales son promiscuas, infieles y viciosos por naturaleza. Son inmaduros, confundidas o están en una fase de transición. Se trata de individuos cobardes y mentirosos. Esos son los mitos. No obstante, desde hace tiempo se plantea el hecho de que todas, de todos y todas, de base, tengamos una tendencia bisexual, hasta el punto que se ha convertido en un cliché. Estudios han tirado por tierra la idea de que la heterosexualidad rígida y absoluta no existe. Entonces, desde siempre han existido ideas nocivas en nuestra sociedad en torno a quien debe ser un hombre, al que además se le asocian una serie de cualidades determinadas. De ahí que ahora se esté hablando de nuevas masculinidades y feminidades. La atracción, el comportamiento y la identidad sexuales pueden ser incongruentes, ya que la atracción o conducta sexual no se corresponde necesariamente con la identidad. Algunos individuos se identifican como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, sin haber tenido alguna experiencia sexual. La bisexualidad está definida como el potencial de sentir atracción de forma romántica o sexual por gente de más de un sexo o género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente en la misma forma y no necesariamente en el mismo grado. La bisexualidad humana ha sido estudiada, al igual que la homosexualidad en los antiguos griegos, no asociaban la sexualidad con etiquetas bisexuales. Los hombres con amantes masculinos no eran homosexuales y tenían esposa y otros amantes femeninos, femeninas. Los espartacos, por ejemplo, creían que las relaciones eróticas entre soldados afianzaban la lealtad y fomentaban tácticas eróticas o heroicas, pues los hombres competían para impresionar a sus amantes hombres. Los bisexuales hoy en día tienden a ser invisibles en público. La bisexualidad, podemos decir, es una identidad política que reivindica en parte que las personas con las que nos relacionamos no definen quiénes somos y que la sexualidad es compleja, fluida y un proceso de crecimiento y transformación. En este sentido, es una identidad que cuestiona el binario y las categorías fijas, reconociendo la fluidez más del deseo que hay en cada ser humano por otro. ¿Qué hay de ti? ¿Te identificas como bisexual? Bueno, ese cuestionamiento te lo dejo, te doy un gran namasté, gracias por verme y dale like si te gusta este video, suscríbete aquí en la foto que aparece en pantalla, es gratis, no te cuesta nada. Comparte este tema con tus amigos y discute sobre este tema tan maravilloso como es la bisexualidad. ¿Eres bisexual? ¿Qué has pensado de eso? Hasta luego, hasta el próximo tema.